El centro de visitantes y el nuevo edificio administrativo del Parque Nacional del Lago Pueblo, el nuevo digo yo, pero en realidad es el primero que se construye después de esta casa donde estamos haciendo la nota, que se hizo en el año 46, sigue a buen ritmo, se ha certificado cerca del 70% de la obra, y nosotros esperamos que para principios de noviembre esté terminado y pronto a inaugurarse. ¿Cuántos metros o cuadrados corresponde la obra? Ah, no me acuerdo, cerca de 700 si no me equivoco. Porque es impresionante, muy grande. Sí, es un centro de visitantes digno de estar orgullosos porque no lo tienen otros parques nacionales cercanos. Todo de piedra... No, es un presupuesto de cerca de 17 millones de pesos que es un crédito internacional que estaba muy atrasado, el proyecto tenía cerca de 7 años y logramos destrabarlo y ejecutarlo este año, afortunadamente. Dentro de una hora aproximadamente el Consejo Deliberante del Lago Pueblo va a tratar este convenio que rubricaron con el Intendente Ibarra la semana pasada en relación al cobro de acceso. ¿Tiene expectativa de que esto finalmente los cediles lo corroboren? Sí, estuvimos en el Consejo Deliberante en una reunión la semana pasada. Yo fui personalmente, de luego los invité a los concejales a que vengan a visitar la obra, justamente el centro de visitantes. Nuestro objetivo es muy simple, pero difícil a lo largo de los años, que es trabajar como una sola unidad estatal entre el municipio y parques nacionales. Hay muchísimos temas que son de interés común, desde el turismo hasta cómo recibimos a los visitantes. Pueblos es un lugar turístico y el parque y el municipio tenemos que trabajar como una sola unidad. Esto no ha sido simple, estamos poniendo el mayor de los esfuerzos desde Parques, y me consta desde el municipio, tanto del Ejecutivo como del Consejo Deliberante. Nosotros estamos muy avanzados en este proyecto y tengo expectativas de que sí, que se apruebe y que seamos administradores en conjunto de este destino turístico. Tendente, lo llevo de nuevo al tema del muelle. ¿Está previsto algún tipo de esplanada? Sobre todo, si se vuelve a hablar de esta conexión binacional lacustre terrestre con Chile, que en algún momento se habló de que iba a haber un transbordador de aquí hasta el límite. Sí, el proyecto del paso internacional lacustre turístico vehicular se mantiene, pero detectamos nosotros en el trámite administrativo que no existía una constancia escrita de un acuerdo entre ambos países. Entonces derivamos, no consta el acuerdo escrito, están las voluntades de ambas partes. Pero nosotros detectamos esto en el expediente, el proyecto de obra de la construcción del muelle Los Hitos y ambas rampas para el transbordador está aprobado en su presupuesto, en su proyecto ejecutivo, pero nosotros derivamos esto a la presidencia de Parques Nacionales y el directorio de Parques Nacionales lo derivó a Cancillería para incorporar un acuerdo escrito entre ambos países del avance de apertura de este paso. Básicamente, todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha dicho fue en base a meras intenciones, buenas intenciones pero escrito no hay nada. Buenísimas las intenciones, las compartimos, nosotros queremos acompañar y queremos habilitar un paso internacional vehicular turístico lacustre por Lago Pueblo. Pero tenemos que ser extremadamente prolijos y no tenemos un acuerdo firmado entre ambos países. Hay que incorporarlo al expediente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.